Javier, mi canalito Javier el Negro, Javier Guzmán, más bien. El tema se llama, para mi canalito y también para su esposa, el tema se llama así. Saludos esta mañana para mi amigo Manuel Sánchez que nos dice... Seis, cinco, buenos días para el estado, 5, 6, 7, para mi amigo Javier Guzmán, el famosísimo negro de aquí, de la calle Morelos, dice así. También para su esposa, hasta Veracruz, Veracruz. Aquí va. Saludos para Pepe Romero, el tema de arrepentida, arrepentida, pinche fori. Aquí va. Los buenos costureros ahí en Santa Cruz, a Tizapán. Gente que viste el calza al mundo. Aquí va. Llegaron los satélites de Venezuela. Aquí va. Ya viene tu temita, sonido, sonero. Ya viene tu tema, sonido, sonero. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Pero no sé perdonar. Ay, refiéndete. Hoy, después de tanto tiempo, vivo sin pensar en ti. Música Tú fuiste la que quisiste, que lo nuestro fuera así Y no vayas a creer, que yo tengo algo rencor En esta vida señores, todos vemos tengo un error Y esta para mi esposa de mi canalito Javier Guzmán Saludos hasta Veracruz, Veracruz Para mi canalito Luis Rodríguez El dueño de las quincenas de mi amiga Nereida Esta para Marci, para Francisco, para Ale, para Ana, para Joan, para Racco, para Joana Y aparte de Nereida Para mi canalito el negro Y ahora sí que el negro de la Morelos Bueno pues ahora vamos a poner un temita para este, para la celosa Hay una mujer muy celosa Pero para todas las celosas, gracias, ya no me, ya no me encuernó Ya te lo voy a poner, después del tema que tengo a continuación Apolinar, ¿segura? La neta, te voy a poner tu temita Aquí la de, así se baila, de Piper Pimienta, ¿ok? Bueno pero nos vamos rapidito, como les digo Para la madre